Al igual que yo, sé que no estás dispuesto a renunciar a tu vida ni tampoco vas a permitir que te lo quiten todo. Sé que estás dispuesto a defender tu futuro y el de los tuyos. No podemos olvidar que la incertidumbre y la inseguridad no son inevitables. Fueron solo una decisión, fueron una mala elección. Esta vez, juntos, podemos cambiar esta historia. Escojamos la esperanza y las oportunidades por encima del miedo y del fracaso. Mientras la inflación no cede y este gobierno le pone nuevos impuestos a la comida, solo los amigos de Petro se enriquecen con tus impuestos. Mientras cada vez conseguir un empleo es más difícil, solo los amigos del gobierno consiguen una oportunidad. El terrorismo y la violencia volvieron. Los que hace unos años fueron historia del pasado, hoy están más vivos que nunca. Tratan de convencerte de que las cosas van bien, pero tú sabes que no es así. No bajes la guardia. Hoy las reformas avanzan. Votemos para frenarla. Fue el Centro Democrático, el único partido que arrancó sin dudas frente a este gobierno. Ayúdanos a defender tu salud, tu empleo y tu pensión. Hoy más que nunca, tu voto cuenta. Vota por la certeza de que un futuro mejor es posible. Vota Centro Democrático, el partido de oposición. Vota Centro Democrático para no volver al pasado. 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 Vota Centro Democrático para no volver al pasado.